Y vengo a presentarles una cosa que empezó como una idea y ahora es mi pequeña bebé, por suerte todavía no soy casado, así que mi primer hijo es Escapes With You. Bueno, primero saludar de forma universal a todos ustedes aquí en Campus Party y presentarles mi emprendimiento que dejó de ser ya un emprendimiento y ahora ya es una realidad. El nombre de mi emprendimiento es Escapes With You, lo pueden encontrar en www.escapeswithyou.com Este emprendimiento nace después de algún tiempo con conversaciones con las principales empresas de negocios online en el mundo y una serie de tropiezos, porque me ha tocado sufrirla, llorarla, gozarla, todo lo que a un emprendedor le toque pasar para llevarla a cabo y sacarla adelante. Dentro de esos tropiezos no me puedo olvidar nunca el 30 de septiembre, que fue una de las cosas que marcó mi emprendimiento en que vaya adelante o se quede en una idea más estancada ahí. Entonces decidimos a partir del 30 de septiembre que se nos cayó la oportunidad de decir, bueno, saben qué, este es el momento de sacarlo adelante y de llevarlo. Y tres, es un sueño, es algo en lo que sueño, pienso, duermo día y noche con mi emprendimiento. Y la otra parte es la perseverancia. Muchas personas me dicen, oye, consíguete un trabajo, loco, deja de hacer lo que estás haciendo, no haces plata todavía. Pero es lo que me gusta hacer, me encanta emprender, me encanta hacer lo que hago. Y me dicen, consíguete un trabajo, consíguete un sueldo, pero no, no lo puedo hacer en este momento, así que decidí lanzar Escapes With You. Escapes With You nace, yo soy una persona que viene del mundo offline. Yo no soy un emprendedor online, he tenido algunos fracasos en el emprendimiento, así que decidí entrar al mundo online. Y lo empecé a ver desde otra perspectiva, completamente distinta a la de las demás personas. Entonces encontraba muchas soluciones en cosas con los ingenieros informáticos, en que encontraba un gran complemento. Pero empecé a hacer las cosas outsourced del Ecuador. Y me di cuenta del potencial talento que hay aquí en el Ecuador. Y dije, bueno, hagámoslo, porque estaba desarrollando con personas en la India, y las personas en la India tenían que hacer una presentación. Y el rato que tenía que hacer la presentación, no me contestaban el teléfono, no me mandaban un email, no me mandaban un Skype, y quedaba mal. Entonces decidí y empiezo a buscar emprendedores o programadores con un tweet o con un mensaje en Facebook que decía que estoy buscando un desarrollador, nivel ninja developer, casi un superhéroe tan bueno como Chuck Norris, para un proyecto súper chévere. ¿Interesado o conoces a alguien que le pueda interesar? Me decían, loco, no necesito, no tengo tiempo. Bueno, encontré no solo uno, sino encontré tres emprendedores más, que forman parte de mi equipo tecnológico. Entonces empezamos a hacer una especie de startup con una nueva ideología, con una forma muy interesante. Y encontramos diferentes categorías y diferentes habilidades como emprendimiento, todos con hambre de hacer cosas interesantes e innovadoras. Personas con talento en finanzas, en emprendimiento, en perseverancia, en tema de diseño, en tema de turismo, que fueron los elementos claves para tener un equipo de desarrollo que vaya a donde queremos ir. Entonces llegamos, somos cinco emprendedores los que manejamos Skates With You y nacimos con un lema de negocio de cambiar la forma en que viajamos. Los viajes ya no son los típicos viajes que estábamos acostumbrados antes de ir y ver los monumentos y todo ese tipo de cosas. Entonces, los viajes ahora son vivenciales, son experimentales. El viajero digital ahora es un nómada que se mueve constantemente. Ya cuando viajas, viajas con tu laptop, tu mobile y todo ese tipo de cosas. Entonces, necesitamos encontrar una solución para la nueva forma de viajar. Así que nace Skates With You, revolucionando la forma en que viajas con experiencias únicas e innovadoras que te harán feliz. Ese es nuestro principal core business. Les voy a contar un poquito de Skates With You. En el anterior momento les dije cuál era nuestro core business. Entonces, cambiamos la forma en que todos y cada uno de ustedes que están aquí en el campus party van a viajar. Se estima que alrededor 1.1 billones de personas internacionalmente arriban a los diferentes países del mundo. Y para el 2012 esa cifra será más grande. Una de cada tres compras de turismo online son realizadas online. Esto nos permite entender el potencial de nuestro mercado. 75 mil páginas de viaje dentro de Facebook. Entonces, nos permite entender que ahí hay un nicho de mercado muy interesante. La página con más usuarios tiene casi 14 millones de usuarios en Facebook. Imagínense si podíamos llegar a uno de ellos, a cada uno de ellos. Y el 89% de las familias americanas realizan sus vacaciones online. Las hacen ya booking online. Los arribos a América, de Norteamérica, Central América y Sudamérica son los principales lugares. Entonces, empezamos a entender cuáles son los 10 spots más importantes en Latinoamérica. Y está México, Brasil, Argentina, con los diferentes. Cada uno de ellos sube millones de viajeros. Y de ahí tenemos igual Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador con 1.4 millones de habitantes. Todos estos países tienen una cualidad, que es un turismo vivencial muy interesante. Otros datos del crecimiento del sector turismo los podemos ver arriba, que son 23.86 billones de dólares. Es el tamaño del mercado. Entonces, Escape with You nace para cambiar la forma en que vamos a cambiar. La forma en que cada uno de ustedes viaja. Nuestro modelo de negocio tiene un factor de innovación muy importante, porque tenemos que compensar los modelos de negocios tradicionales, con innovación y tecnología, darles una pequeña patadita, darles la vuelta y crear algo nuevo e interesante. El modelo de negocios de Escape with You es un negocio innovador. ¿Por qué motivo? Porque utilizamos el modelo de negocios de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad. Entonces, decimos, estamos acostumbrados a los modelos de negocio tradicionales y vamos a utilizar un modelo de negocio que se llama Social Commerce. Antes hablábamos siempre del e-commerce. Entonces, ahora ya no somos tan sociales, tan Facebook, tan Twitter, que tenemos que hacer los modelos de negocios de una forma tradicional. Entonces, Groupon y Living Social, que son los principales proveedores de descuentos en el mundo, son los mega supermercados de ofertas. Entonces, encuentras todo. Pero un supermercado, cuando hacemos una analogía, un supermercado no es especialista en nada, solo en vender al cliente. Pero necesitamos cada uno de los productos que están dentro de las perchas, son hechas por otros proveedores. Y complementariamente a ese modelo de negocios, incorporamos el modelo de negocios de los viajes. Para hacerlo en otra analogía, Expedia y TripAdvisor son la parte de un supermercado, la percha de vinos. Entonces, decimos, tenemos el supermercado, tenemos la percha de vinos, entonces hace falta la parte gourmet de los productos de un supermercado, donde vamos a encontrar los salamis, las aceitunas y ese tipo de cosas. Entonces, Escapes With You nace para ser un conjunto de lo que es compras sociales y viajes. Nosotros nos catalogamos como la parte gourmet de un supermercado. Ese es nuestro factor diferenciador. Ahora, muchas empresas se dedican a los cupones, entonces podríamos haber nacido como una página más de cupones. Es más, nacimos como una página más de cupones, que se llamaba Cuponity. Entonces, Cuponity entendió que el modelo de negocios de las ofertas no está en muchas ofertas, sino están en ofertas especializadas. ¿Y qué mejor en las ofertas más rentables? ¿Cuáles son las ofertas más rentables en ese 1.1 billón de usuarios? Bueno, son los viajes y son las más rentables. Entonces, nacimos siendo una especialización. Ahora, vamos a ser especializados, una página de especialización de experiencias vivenciales en turismo. ¿Qué significa eso? Significa que vengo yo a Quito, al Campus Party, entro a la página escapeswithyou.com y encuentro una oferta. Esa oferta es irte a Otavalo el fin de semana y vivir el turismo de irte a Otavalo, de irte a los lagos de Otavalo y te damos un valorcito adicional. Aparte que te quedaste en un chévere hotel de algún otro emperador, te vamos a permitirte llevar a una experiencia vivencial que vayas a los telares de Otavalo y los puedas trabajar a los telares y te lleves tu tapete. Ahora, dicen, eso ya está. Pues sí, existe, pero no está online. Expedia, TripAdvisor y todos esos megas supermercados de ofertas no se especializan en ese segmento. Otro ejemplo podría ser, queremos irnos a Cotacocha Lodge, que es en la parte de Shell del Oriente Ecuatoriano y es un lugar alucinante. Pero, ¿qué pasa? Que es muy caro y la gente no va. Entonces, permitimos un canal que para los dueños de Cotacocha Lodge, en temporada baja, puedan publicar una oferta en nuestra página web a un descuento específico. Ahora, el gancho de nuestra página web para que la oferta y la compra sea social, es que yo como usuario, si me interesa la oferta, necesito por lo menos tener cinco o más compradores de mi oferta. Entonces, a mí, Miguel, me interesa la oferta, la compro, pero estoy obligado para que esa oferta se active a promocionar en cinco amigos más y a través de la página web tenemos todos los videos que tenemos para compartir en Facebook, Twitter y las demás redes sociales. Ahora, ¿por qué Pandora? Pues bueno, el modelo de negocios está muy simple, ya está comprobado, hay algunos que lo están haciendo muy bien. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué pasa con esa información de ese usuario que me pueda decir? Yo soy un fanático de los Beatles, me fascinan los Beatles. Entonces, Pandora, siempre que yo me pongo a escuchar la radio, escucho los videos, me salen mis canciones que a mí más me gustan. Entonces, desarrollamos un algoritmo inteligente que nos permita desarrollar, predecir las próximas futuras compras que tú puedes tener. Entonces, si me fui el Cotacocha a Locho, si me fui a Mindo, sé que me va a gustar ahora la parte de aventura. La página web te va a sugerir la próxima oferta que tú compres enfocada principalmente en aventura. Escape With You participó de una iniciativa a nivel mundial en Chile que se llama Startup Chile y fuimos seleccionados como uno de los 135 proyectos de 850 proyectos que se presentaron. Por eso, Escape With You ya no es un startup. Ya no es un proyector, es un startup. Ahora, nosotros estamos en una parte que family, la familia, los amigos, todos, la abuelita que nos han puesto plata y de una forma muy creativa hemos tratado de sacar los recursos. Necesitamos irnos a Chile. Un equipo de tres emprendedores que va a estar a tiempo completo y dos más necesitamos subsidiar ese tipo de cosas. Entonces, estamos en el mapa, hay proyecciones, mucha gente de Silicon Valley está yendo a Chile y somos un proyecto made in Ecuador, exportable. Estamos yendo este rato a Startup Chile, estamos compitiendo con las principales empresas de innovación y tecnología de Silicon Valley en un proyecto de incubadora. Recibimos 40 mil dólares de capital semilla, pero ahora queremos financiar nuestra operación. Así que como campuceros venimos al Campus Party a presentar nuestro proyecto, a presentar nuestras ideas y decirles a ustedes que nos apoyen, que entren en nuestra página web, que nos vean como un proyecto exportable de talento. Somos un talento ecuatoriano, 100% que estamos compitiendo en el exterior. Así que, esa es mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo. Mi Twitter es Miguel Torres E. Si ustedes están más interesados en cualquier tema de Escapes With You, Escapes With You también está en Twitter y está online en este momento. Esperamos tener próximamente ya para finales de este año una versión beta. Y cierro mi presentación diciéndoles a cada uno de ustedes que si están listos para reservar su próximo viaje y conocer Ecuador, Chile, Latinoamérica de una forma bajo una experiencia vivencial. Muchas gracias. 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 Gracias.